Un mal funcionamiento de tu aparato digestivo te puede provocar estrés, dolor abdominal y estreñimiento. Teofibra Pro es una deliciosa mezcla en polvo que contiene como ingredientes funcionales aceite de chía, fuente de antioxidantes y de ácidos omega-3 y salvado de trigo, linaza y penca de tuna, fuentes naturales de fibra que ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Los ingredientes presentes en Teofibra Pro te ayudará a aumentar tu consumo diario de fibra que según la Organización Mundial de la Salud puede ayudar a contrarrestar el estreñimiento. Su modo de uso es muy sencillo. Llena un vaso con agua fría o tibia. Llena la cuchara medidora que se encuentra dentro del frasco con Teofibra Pro o abre un sachet de la presentación en caja. Vierta el contenido en el vaso con agua. Y mezcle por unos segundos hasta que disuelva por completo. También puedes mezclarlo en tu Teoma todo. Consume Teofibra Pro en cualquier momento del día y disfruta su increíble sabor a granadilla. Teofibra Pro es de Teoma porque con Teoma vive bien.